Hola, 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 buenos días, mi nombre es Fabiana Marquezini y con ustedes ideas con retazos de tela. Lo primero que vamos a necesitar son dos rectángulos de cualquier tela que ustedes tengan, que sea plana en lo posible, aproximadamente de esta medida. No es que tiene que estar inclinado, eran los restos de tela que a mí me quedaron. Le vamos a colocar entre tela, lo vamos a pegar con la plancha, ya que es termoadhesivo, se pega con calor, de ambas piezas. Y una vez que lo tenemos, enfrentamos los derechos, pero si quieren prolijidad excesiva, en este caso le estoy colocando alfileres para hacer coincidir las rayas, ¿sí? Para que todo sea perfecto. Una vez que lo tenemos entonces, vamos a realizar este molde de la carita de un gato. Les dejo debajo si quieren, por supuesto, imprimir el molde, pero si no, fíjense, tiene más o menos este ancho, tiene más o menos este alto y desde las orejas tiene esta altura. Por si lo hacen, ni van a dibujarlo porque son expertos en esto. Una vez que lo tenemos, lo vamos a encimar en ambas telas, que todavía, por supuesto, no las hemos cosido, sino simplemente lo hemos sujetado con alfileres y lo vamos a contornear con algún marcador, como este, que se va con la plancha, que ya lo hemos visto también en algunos videos. Con el calor de la plancha, esto se va. Una vez entonces que lo tenemos así, nos vamos a nuestra máquina de coser y en forma tranquila, pausada, vamos a ir contorneando toda la forma de la carita de nuestro gato. Una vez que lo tenemos, lo vamos a recortar aproximadamente a 0,5 centímetros de nuestra costura y hay algo que tener en cuenta. Debemos hacer piquetes, cortes en lugares estratégicos, porque, por supuesto, lo vamos a dar vuelta. Por ejemplo, en la unión de lo que es cabeza y oreja seguro. Otra forma de hacer piquetes son estos, en las curvas, para poder dar vuelta y que no se amontone la tela. Y una vez que lo tenemos en uno de los lados, teniendo mucho cuidado que sea solo uno de los lados, vamos a hacer una pequeña abertura. ¿Para qué es esto? Por supuesto, para dar vuelta a nuestro proyecto y que nos quede muy prolijo todo el contorno. ¿Qué es lo que no queda tan tan prolijo? Esta parte del revés, que debemos coserla con unas puntaditas a mano. Acá está bastante, se ve, la verdad que está un poco más prolijo en la realidad, pero acá, bueno, el celular la verdad sacó muy buena foto y se ve demasiado. Si no quieren esta técnica, pueden dejar uno de los bordes, pero la verdad, abierto, ¿no? Me refiero. La verdad que a veces esto se nota. ¿Qué es lo que hemos obtenido? Un muy simpático apoyatazas. Esas tazas que vienen sin su plato, que son como jarros y que, por supuesto, son cómodas, elegantes, lindas y ni hablar con esta combinación. Así que si les gustan los gatitos, si les gustan las mascotas, lo que les guste, cualquier deporte, pueden hacer esta idea y regalarla como base la idea. El diseño pueden hacer el que más les guste. Y los espero siempre aquí con proyectos nuevos. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau. Gracias por ver el video.